La Agencia Europea del Medicamento ha convocado una reunión excepcional de su Comité de Medicamentos Humanos el próximo 21 de diciembre para concluir si es posible su evaluación sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech. Hasta ahora tenía previsto reunirse para tomar una decisión sobre la vacuna el 29 de diciembre. Este encuentro en cualquier caso se mantendrá si es necesario, puntualiza la EMA, que abre así la puerta a que el 21 de diciembre no se cierre la evaluación. Por su parte, el Gobierno insiste en que la previsión es que la vacuna llegue a principios de 2021. La previsión es que las primeras vacunas lleguen a España muy pronto, lleguen a principios de año, aunque hay que seguir insistiendo en que mientras que no exista un porcentaje de la población que esté ya cubierto por esta vacuna, es fundamental, imprescindible no bajar la guardia. Así se ha pronunciado Montero tras conocerse este martes que la Agencia Europea del Medicamento podría recomendar la aprobación de esta vacuna el próximo 23 de diciembre, según ha informado el diario Alemán Bill.